3, bienvenidos una vez más a mi canal, esto es Donkey Kong 64, seguimos en Creepy Castle Creepy Motherfucking Castle, este, me regresé un poquito, quería explorar, wey, que hay de este lado por... Oh, 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 oh Ya presioné todos, wey, entonces, mira, aquí está todo, wey, de aquí nos podemos dirigir... What the fuck? Oh, ok, ok Ahora, al que quiero encontrar es el pinche Funky Kong, porque ese wey nos va a ayudar Wey, espérate, ahí está, ese wey nos va a ayudar Con el problema ese que tenemos con las balas, wey, creo que ya me acordé y creo que nos da como una... Una, como les digo, un upgrade... Una actualización de nuestros... De nuestro armamento Entonces, hay que estar un poquito alertas, atentos, wey, porque tengo que buscar a ese cabrón, mira, wey, un globo de este cabrón, del Didi Este ya lo maté, creo que era del Lanky Wey, sabes que voy a ir por Didi, wey, y Didi... Didi nos puede ayudar muchísimo... Encontrando a Funky Kong Ha de estar adentro, wey, del pinche castillo La neta, wey ¿Qué es esto, wey? Oh, mira, una entrada Esto es de... Chunky Oh, mira, esto también es de Chunky Wey, como que aquí... Mira, aquí está Candy Bueno, vamos a entrar con Candy, wey, a ver qué nos puede dar Primero con Candy, entonces Ya que es la... Oh, todos los Kongs ¿Nos van a dar más instrumento? Creo que sí, wey So, they're now... Got more musical... Ok, more musical energy Prepiacente entonces All I can do for you now Man... ¿Cuántos tenemos ahora, wey? ¿Cuánto tenemos ahora? 25 Vee, no está tan bueno eso Ok, vamos a agarrar Chunky, wey Porque aquí hay cosas de Chunky Chunky, ¿me has tú? Sí, Joto, sí, 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 sí Sí, 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 güey Sí, sí, sí Tú, tú, tú Yichi, Chunky What's up, baby? Nada más quería recolectar Estos bananas Estos bananas Del Chunk Master Chunk Master Y continuemos Creepy Castle Creepy Castle Creepy Creepy El Creepy Creepster El Creepster El Creepilicious Ok, creo que eso es de What the fuck, algo me trató de pegar ahí Eran los vampiros Aquí es donde están los vampiros Que son grandes O sea, lo suficientemente grandes Un poquito más chiquitos No, no, son más chiquillos Este Tiny Y acá continuamos Con Fucking Shunky Motherfucking Kong Ok, ¿qué hay acá afuera, wey? Oh, el número uno Ok Número uno Este, muy bien Quiero saber ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pinche funky, wey? Ha de estar así como Como esta morra, wey Vamos a hacer esto de Tiny, wey Lo que había acá de Tiny No sé qué sea exactamente Pero hay que hacerlo, wey Que sea Ah, wey Tiene todo Oh, un minijuego, wey Arre Bueno, no sé Difícil, wey Por favor Ah, pero está difícil Ah, este nunca Está difícil Pero Vergas ¡Gracias! Vergas, guau No mames, wey Se puso, se puso intenso Uh Pero lo terminamos Va, Tiny 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 Ishi Tiny, wey Ok, vamos a regresar Con Sabes que, vamos a agarrar a Diddy ahora, wey Simón, vamos a agarrar al Diddy, wey Porque Diddy es el que nos puede ayudar A encontrar a Funky Kong En caso de que Funky Este afuera del castillo Si está adentro del castillo, pues no Recuerden, no me acuerdo ya, wey, a partir de Crystal Caves Mi Mi, este, memoria, wey Donkey Kongera, 64 Nera Se terminó Se ha terminado Uy, hay otra entrada, wey Es donde acabo de entrar ahorita Porque me caí, verdad Y me caí Ah, que sí, sí Me caí por ahí, wey Ok, muy bien Vamos a checar de este lado Acabo de entrar al número uno Creo que acá no hay nada O sea, que es como que algo secreto, no Porque, mira Ah, no No, verdad Ok, no, no creo Vamos a continuar por acá, wey De este lado El barril de Diddy ¿Dónde estaba? Ya se me olvidó Oh, una entrada Esa no me llevará Oh, shit ¿Este de quién es? No le veo más o menos el color ¿Será de? Ah, es de Diddy Sí, es de Diddy Es que se le veía raro el color What's up, man? Wey, necesito entrar con Funky ¿De quién es ese? Ah, es de Diddy, wey Yeah Miren, son los primeros 10 de este, wey Siento que esto va a ser algo de Funky, wey Que necesitamos el poder ese de Funky Entonces no quiero avanzar nada, wey Hasta encontrar a Funky Pero vamos a entrar, wey Vamos a ver si podemos hacer lo que tenemos que hacer aquí What? ¿Más de estas madres? Uno, dos, tres Ok Ah Ok, esta, pues esa es Chunky Obviamente Vamos a este lado Eh, uno va a ser de De DK y otro de Diddy, wey Es lo que yo me imagino Wey, se me está olvidando agarrar balas Y si vamos a necesitar balas Porque ya poco a poco Se estábamos utilizando Ah Ok 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 Ok, este se ve simple Pero creo que va a salir algo de aquí, wey Uno Uno Dos Dos Tres Oh Enemigos Y voy a tener que pelear Oh Shit Give me that Motherfucking banana Fuck yeah Motherfucker Entonces si seguimos el El mismo patrón, wey Que estamos siguiendo A ver, espérense Ya no hay nada más, ¿verdad? Esas madres para qué son, wey Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? Ok, ok ¿Les puedo hacer algo? ¿Les puedo abrir? Al parecer no Bueno, ok Hicimos lo de Didi No hay pedo Está bien Falta DK y Chunky Pero eso vamos a hacerlo después, wey Hay que concentrarnos en Bueno, si hay un barril aquí afuera, wey Lo vamos a hacer de todo de una vez Para no tener que regresar aquí, wey Porque al parecer no necesitamos Este Lo de Funky Aquí Eso era del Didi, wey Uh, aquí hay un barril de los Kong Ok, se hace que voy a ir a agarrar a A Lankmaster Ok, Tiny ¿Quién más? ¿Quién más? Y Tiny y Lanky Ok, vamos por Lanky Jejeje Con que siga avanzando Sin tener que utilizar Las cosas de De Funky A huevo, cabrón Este wey tiene que tener algo, wey Tiene A huevo Ya sabía, wey 7 coins Ok, si, 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 si Sniper Que ole, wey Ya puedes disparar más recio, wey Más lejos, wey Genial, wey Y me llenó Y me llenó las balas Ok, genial Esto era justo lo que yo quería, wey Entonces ya podemos utilizar a Quien sea, no A ver, este Este balón de quién es Es de Tiny Vamos por Tiny Tiny Eh, si nada más agarramos La madre esa, wey Y a Tiny 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 Kong Uy, espero que no me esté cortando la cara esta madre, wey Porque Me voy a encabronar Que no me No me he bañado No me he peinado En la verga Me levanté hoy Y dije Ah, quiero jugar, wey Me acosté Me Me acosté Me quedé dormido, wey Pensando en Creepy Castle Dije Ya, lo tengo que terminar Lo tengo que terminar Como no me acuerdo de nada Me importa un poquito más esto En los otros mundos Así estaba así como que Ay, tengo que hacer esto Ay, tengo que hacer lo otro Tengo que hacer esto Y esto Y esto Entonces en este, wey Como ya no me acuerdo de nada Es así como que Wey Que sigue, wey Que sigue Que sigue Entonces sí Vamos a seguir Vamos a continuar esto Wey Nos dieron un chingo de plátanos Aquí del Lanky, eh Que a toda madre Como que lo están haciendo más fácil Para que vayas Este Para que vayas con el jefe ¿No creen? Oiga, son como binoculares Ahora La mira de las De las armas Dale rápido Antes de que se cierre Si se fijaron Son como binoculares Oh, que tengo que regresar Fuck ¿Dónde es? ¿Dónde es, wey? Dos Uno No mames Era ahí, wey Pinche puto, wey Ese, wey No, sí, sí Si alcanzas a llegar, wey A ver, quiero ver ¿Qué hay de este lado? ¿Será lo mismo? Sí, se hace que es lo mismo Entonces voy a ir Por el lado derecho Esta vez Este, sacamos esta madre No, saben que voy a ir por el mismo lugar Ah, vete a la verga, wey Pinche Su puta madre Cabrones Man Vete a la verga, wey Pinche vato, wey También, lanky No mames, wey Matarlos entonces, wey Porque No mames Miren, voy a hacer esto Ahí está Ahora sí, wey, ya Si se fijaron que ahorita Empecé en 11 A correr Y ahorita, mira Ya vamos a llegar con tiempo de Ah Y luego aquí qué, wey Ok, aquí qué Eh, wey Porque tengo 10 ¿Qué no se supone Que debería tener 25 O no Este Lo alcanza Eso está fácil, wey A ver Vamos a pararle primero al banana A ver Vamos a ponerlo ahí Ahí Ok Ok Me gusta cómo celebra al lanky Ja, ja, ja Vamos de regreso, wey Creo que sí Tenemos que dispararle esta madre Para que se abra Me voy a meter en esta madre Porque la neta No quiero Aunque ya se me estén acabando Los Los cristales, wey Pero me voy a tardar mucho En llegar hasta acá, wey Y de hecho Quiero explorar de este lado A ver qué hay, wey Aunque creo que es la misma Ok El lado derecho es para Para Tiny Ja, ja, ja Ya sabemos eso, wey Vamos por Tiny 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 Eh, si vamos a hacer todo esto de una vez, wey Porque pues ya estamos aquí, wey Tiny Tiny, wey, tiny, wey Y... Ok Me gusta esto de De que pueden perseguirlos Perdón, wey Yo sé, wey Yo sé lo que les dije Pero perdón Perdón, wey Perdón Oh, shit No No Ahorita regreso por esos bananas Wey, qué bueno que agarramos Lo de Lo de ¿Cómo se llama? Lo de Cranky, wey No me había fijado en el de Tiny Oh, va a estar difícil, wey Porque Tengo que Medirle bien los brincos Fuck Y luego se meten aparte No mames Creo que Aquí derechito está bien Y luego cuando se empiece a meter No Entonces no puedo brincar No I can't jump over it Fuck, man I cannot Jump over it Ok, entonces Por el lado, wey Por acá, por el lado derecho Izquierdo No sé Te baja ese Y sube luego Luego El de enfrente, wey ¿Por qué me están dejando hasta acá, wey? No sean mamones Ya sé lo que voy a hacer Ja, ja Un punto de restauración No sé por qué No he estado usando esas madres, wey Lo uso así como Para este tipo de cosas, wey Porque Mira, toda esta animación Y luego que te regresan Y todo ese rollo La neta Entonces Es lo que voy a hacer Vamos a darle verga Voy a crear un punto de restauración Vamos a aprovechar Las funciones del Wii U Ok 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 ¿Ves? 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 Y así, wey Ya no hacemos todo el desmadre otra vez Ok, me voy a quedar aquí Voy a mover nada más la cámara No Si, wey Hay que mover solamente la cámara ¿Me entiendes? Ok Quedarme aquí, wey En cuanto vea esa madre subir Ahí está Perfecto Y luego en cuanto Ahí está Tres Tres Tiny Normalmente ya me puedo caer Y que me regresen Ahora sí Ojo Arre Vamos muy bien Yo digo, eh Yo digo Yo opino Habrá un globito ahí Por ahí Entonces De este otro lado Acá enfrente Estaba Hicimos lo de Didi Faltas Tú Sí, Joto Sí, sí, sí Chonky Chonky Échenle porros al Chonky, wey Porque no quiere jugar Es uno de mis favoritos El wey No quiere jugar El puñetón ¡Bum! ¿Vieron el Chample? No mames Vamos a ver Chonky Creo Que era El número 3 Si mal no recuerdo Eso es Mi Chonk Master Ahora ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué tenemos aquí? Estas madres se pueden quebrar Break Oh, shit Y luego Habrá enemigos aquí Oh, no Monedas Ahorita entramos A ese Wey Chonky Tienes un chingo de dinero Wey Ya pon algo tú Cabrón Oh, shit No Si hay que abrirlas todas Wey A huevo Cabrón Wey Yo digo que vamos muy bien Vamos avanzando muy bien Queda acá arriba Shit ¿Y luego? ¿Era todo? Wey Espero que no sea algo difícil Wey Por favor Searchlight Seek Este va a estar un poquito más difícil Find and shoot all the claptraps Ok Hay que Adivinar Wey Siempre Wey Para dónde van estos cabrones Wey Y ponen Dispararles Wey Mira Estoy dando vueltas No más Ah Oh Wey Le alcancé a dar bien A penitas Vamos bien Vamos bien Vamos bien Uno más Oh Wey Dije No mames El último Se puso más cabrón Ahora como que me paniqué Wey Chunky El primero Eso Chunky Bonita Mi Chunky Bonita Bonita Lo que Chunky Tiene el mejor Boom Esta madre Es el mejor De todos Si o no Si o no Si o no Me voy a ir caminando Wey Porque no quiero Que se me olvide Algún banana Wey Un pinche Un pinche globo O algo No Al parecer no Ok Entonces ahora vamos por ¿Quién falta? Falta Donkey Kong Donkey Kong A ver Vi unas monedas Ahorita Que son de este Güey Del Del pinche Diddy Por Por Diddy Master No 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 Dunk Master Ese es el nombre más chido de todos Dunk Master Dunk Master Y ahorita vamos a regresar con Diddy Güey Vamos a ir por Diddy otra vez para agarrar estas monedas Y para Noscope Fuck A ver Espérenme Déjenme contestar un mensaje Que si no se encabronan Okidoki Continuemos Ahora creo que era para este lado Son las que persiguen Nah Pero siempre hay que tener lleno todo esto Güey Por Si las moscas Que necesitemos estas Madres Ok ahora aquí Que Oh es todo A ver Hay algo que Ah Ah Pero ahí dice Güey Ok Ok Entonces voy a Ok Entonces le voy a dar a esta Ok No sé Qué está pasando aquí Cómo ¿Sería esta primero? Ok Entonces son las que están Este Encerradas en un círculo blanco No Entonces ha de ser Bueno esta es la primera Güey Ese güey Acá Swinging for the fences Este güey Fue es el que me va a regresar La vida Que me quitan Eh Porque dijeron Este güey va a durar un chingo Ahí Eh Y luego esta Porque está Porque está en el círculo blanco Güey Por eso estoy haciendo esta primero Muy bien Y entonces ya se está Entonces Ok No mames güey Va a ser una mamada Del Del tren De los carros esos Del Minecart Ya sabía La Verga Güey Survive the ghost train And collect 25 coins 25 monedas Nada más güey Entonces quiere decir Que va a estar Bien cabrón Güey Mi madre Güey Cuando está este güey Voy a apurar Por qué Porque What the fuck What the fuck Quiero llamar más las monedas Hoy 25 monedas 25 monedas güey Me pueden pegar una vez Me pueden pegar una vez Y de todos modos Lo hago Como que donkey se cayó Se salió de la Vergas Vergas No mames güey ¿Cómo esquivo eso? No mames güey 23 23 23 24 24 7 Otro más Esta es Esta es la segunda vez Que pasa esto güey Entonces A ver Me pueden pegar una vez Me pueden pegar una vez Güey Cuando es de uno Está un poquito Difícil güey Porque Vergas 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 No mames La hice güey Ah Ok Si si me lo dio Ah güey Que bueno que si la hice A la primera güey Porque estaba largo Me fui lento La neta Pero Tenía que güey Pero Aquí vamos a dejar Este episodio Carnales Muchas gracias por ver mis videos Yo soy Shogun Este Continuamos en Creepy Castle Suscríbete a mi canal Si eres nuevo o nueva Deja tus likes Tus comments Sígueme en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente episodio De Donkey Kong 64 Hasta luego